María Clara, bienvenida. Yadris Yair, muchas gracias por la invitación. Encantados de contar aquí contigo hoy y de que compartas con nuestros televidentes esa respuesta a la pregunta que tanto nos hacemos especialmente cuando llegue el fin de año y es, ¿qué se está usando? ¿Qué me voy a poner? Bueno, les cuento que nosotros en la marca este semestre tenemos una moda muy informal, pero muy cómoda, ¿cierto? Hemos visto cómo la comodidad se devuelve algo supremamente importante en este tiempo, en este tiempo tan raro, donde hemos cambiado muchos hábitos en nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, ¿cierto? Entonces, digamos que traemos una moda muy cómoda, un poquito de brillo, mucha versatilidad, fluidez, entonces ya les vamos a mostrar como tres propuestas que a nosotros nos encantan para este fin de año. Que representan este segundo semestre. Para este segundo semestre y este fin de año que trae muchas, muchas días especiales y muchas festividades. Que cada día, es decir, diciembre, tiene cada día en diciembre ese especial para celebrar. Acaban de pasar dos y vienen las novenas, por ejemplo. Yo estrenaba chiquito para la novena. Repetirlo este año, por favor. Y es que me hace cara y todo. María, ¿y qué se está usando? Aquí estamos viendo a la modelo con este concepto fabuloso del maxi vestido, marcando cintura y con zapatillas deportivas, lo que tú estabas hablando. Así es, es un look muy cómodo, pero miren que este cuello halter hace que se vea un poquito más formal, un poquito más elegante. Es un look, como dijimos, muy cómodo, muy versátil. Te lo puedes poner como lo tiene ella, con unos tenis. O lo puedes poner también con un zapato alto, ¿cierto? Para darle un poquito más de formalidad. Pero nosotros lo que proponemos para este fin de año es esto. Algo muy fluido, algo que te haga sentir bien, ¿cierto? Bien formal, bien vestida, pero que a la vez esté de comodidad. Entonces, este look, mira que tenemos acá todavía los polka dots. No han pasado de moda y que digamos que se vuelven un indispensable para nosotros ya. Combinado con esta silueta de vestido largo, que te da también, como hablábamos ahorita, una fluidez. Y en un color chocolate y terracota, que también está en la paleta de color de tu traje, ya con unas pepas o polka dots mucho más grandes, más expandidas. Si lo viéramos en este momento, hablaríamos como de una tendencia que no ha querido pasar, porque la modelo, nuestra invitada y nuestra querida presentadora, esos polka dots los traducimos como a lunares o puntos. Que lo estamos viendo. Yo en este momento me sentí como medio unas pecosas todas hermosas. Además, yo creo que... Yo vi para toda la noche. Abrumado. Sí, eso es pura peca. Además, yo creo que este color resalta mucho y viene fuerte también en este fin de año. La paleta de los chocolates, moca, que es... Un poquito de vino tinto. Capuchino. Me encanta además cuando las personas que estén en su casa y no sepan decir un color o no se compliquen la vida. Los colores en las paletas están definidos así en moda. Por ejemplo, uno le puede decir a un color mostaza o un naranja, se me parece a un papaya. Tú acabas de decir un moca. Cuando te sirven, tu café o un color capuchino también. Así es. Canela. Canela. El tuyo podría ser canela ahora que lo pienso. Canela, sí. Es verdad. Un poquito más. ¿Qué más estamos conversando en esta temporada, querida María Clara, acerca de tendencias? Cuando a las personas les hablamos entonces de maxi vestidos, de la formalidad de unos botines o unos tacones altos, pero también la comodidad de unos tenis, ¿qué otro tipo de piezas podemos estar hablando? Bueno, ahorita vamos a ver una pieza que es muy insignia también de nuestra marca. Son los ponchos. Esos ponchos ya hablamos un poquito más hacia tierra fría, un clima un poquito más templado, pero que se vuelven supremamente funcionales en esta época como de fin de año. Entonces, es una pieza que digamos que para muchas personas, sobre todo que viven en climas fríos o vuelve indispensable, es una pieza supremamente versátil. Sí. ¿Cierto? La puedes combinar con un blue jean, unos tenis. De pronto también le puedes meter una falda larga, una camisa por debajo, manga larga, un cinturón, le puedes sacar por ejemplo el cuello de la camisa para verte un poquito más formal. Entonces, es una pieza supremamente chévere para este fin de año, sobre todo para cuando hablamos de regalar, ¿cierto? Es una pieza que puede ser un regalo supremamente chévere para darle a las personas, pues, y que se vuelve un indispensable y que puedes usar con muchísimos looks. Entonces... Y que se vea una propuesta, lo que estoy viendo por ejemplo en la pasarela, es una propuesta muy joven. Sí. Es súper fresco y puede ser como, porque es que el poncho tiene una ocasión de noche también muy elegante. Y cuando lo vemos con jeans y tenis y más tenis blancos, lo encuentras como una propuesta muy joven. Exacto. Y mira que el poncho tiene una connotación un poquito más para gente adulta. Es que me gusta eso, eso te iba a mencionar, porque es una pieza que siempre la hemos asociado o a los abuelos o a los adultos o al campesinado. Y esto es una manera de recuperar ese acervo cultural que también tiene esta pieza y lo que significa en nuestra historia. Y aquí interpretado con esos tonos pastel que no habíamos mencionado, la paleta que compone el poncho tan bonita. Así es. Es una pieza muy versátil, pues, y que puede convertirse en algo especial para este fin de año. A mí me parece una pieza muy, muy atractiva, porque además de que nos brinda abrigo, es también una forma de rendir homenaje a nuestros ancestros. Y también de estar trendy y de no temerle al volumen, porque es que te abriga y te cubre. Ese podría ser un muy buen regalo para la mamá. Muy bien. Aquí tenemos muchas imágenes para mirar, además del poncho que ya nos antojó otras propuestas de la marca, querida María Clara. Estas, vamos a ver a la modelo, la modelo que más está luciendo en este momento. Aquí estamos viendo, ¿cierto? Esta es una camisa manga larga con un cuellito alto que también, este miren, por ejemplo, el poncho. Sí, con el cinturón. Con el cinturón del que hablabas, que se ve también supremamente bien. Maxi falda. Vemos todavía muchas faldas. Con un look bastante bojo. Sí. Lo vemos ahí como propuesta. Así es. Ese también es un look completamente bojo, donde el estampado y el color para este fin de año tampoco lo dejamos atrás, ¿cierto? Eso se vuelve algo supremamente indispensable también, resaltar ese color y esos estampados para el fin de año. Me gusta muchísimo porque cuando vamos viendo estos juegos de imágenes, estos carruseles, inmediatamente las personas en su casa pueden ir teniendo ideas de cómo usarlo. Tú acabaste de mencionar el poncho con el cinturón y ahí lo veíamos ya, o las maxi faldas que también identifican muchísimo a la marca. Así es. Y el último look del que les quería hablar, digamos que el brillo no lo queremos dejar a un lado, ¿cierto? Nosotros siempre asociamos fin de año con brillo, lentejuelas, con perlas. Aquí vemos una propuesta que no es tan, tan, tan enfocada en el brillo, pero tiene pues el lurex que es un poquito más, una tela más brillante, que se puede usar también como con una connotación de noche, para esas novenas, para esos eventos que tenemos nocturnos. Entonces acá vemos un total look de una falda y una camisa. Ah, no es vestido. No, es una camisa y una falda. Y le pusimos un cinturón para que marcara un poquito más la figura. Entonces es una propuesta un poquito más, digamos que atrevida a las que vimos, pero también funciona pues como para situaciones nocturnas. Y en un tono que nos trae, nos llena de dulzura esta temporada, como es el verde menta, que ha sido tan importante en el transcurso del año. Y con brillo, que el brillo es bastante importante para este fin de año. Sí. Como tendencia para fin de año y para comenzar el 2021, el brillo es el detalle, uno de los detalles más importantes. Más importantes. Y yo quisiera hacer notar que la modelo lució este atuendo con calzado plano. Es también un llamado a las mujeres a que no siempre tendríamos que ir de tacones, sino también responder a esa comodidad, que sea un calzado que tenga una información de diseño importante, como las cangrejeras o este calzado plano que ya luce en este momento. Sobre todo porque hay una respuesta muy inmediata de las mujeres al momento de comprar las faldas largas o las maxi faldas. La respuesta más inmediata es pensar en plataforma. Sí. Para elevarla. Y es importante, yo creería, resaltar que las faldas largas también se pueden usar tanto en verano como en invierno. Divinas. Porque cuando coges una falda de estas, le das como una traducción de invierno o de clima más frío y le pones unas botas, desde las botas militar, la vaquera, la tejana. O la bota de caña alta simplemente y le mezclas hasta el poncho o una chaqueta o un blazer, le das un giro completamente a la intención de la prenda. Yo ya quiero entonces que las noches de diciembre tengan un poquito de frío para armarme una pinta como la que acaba de decir. Me llamo. María, qué rico ir conociendo estas propuestas, pero sobre todo compartirlas con la naturalidad que tú las mencionas y que invitas a la gente a que se arriesgue un poquito, un toque de brillo, de verde menta, un poncho para lucir en este fin de año o también como comenzamos un vestido con ese cuello halter y un cinturón. Esas piezas que pueden componer nuestro ropero. Tenemos la idea, que exploremos todas las opciones que tenemos para este fin de año, que nos arriesguemos un poquito más, que celebremos como nos gusta, cierto, pero siempre con los mejores looks. María, gracias por acompañarnos y por compartirnos estas ideas que sin duda alguna van a enriquecer nuestros días de compras en los próximos días o nuestra lista de regalos para mostrarle y decir esto es lo que yo quiero. Denme lo que a mí me gusta, por favor. Gracias por ver el video.